La lluvia, autor JLC. Cielo cubierto, raso, lluvias finas sin parar. Agua necesita la tierra, raíces profundas, embeben, sucionan, cota a gota, como amor divino. Agua hoy se necesita, verano seco a guardar, cariño necesita. Alimento rico que da la vida, hoy, mas algunos le pesan a su hogar. No es justo, riadas cauces embaucan, abiertas desembocan en el mar, ilusiones de la vida truncadas por tempestad. Después de la tempestad viene la calma, aurora, pasa las nubes negras, grises, blancas, remanso de paz. Amor, sosiego, se abre el sol, entre nubes, claridad de ideas, amplía rayo de luz blanca, lluvia fina sin parar.